La verdad que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar este primer día, pero bueno, la verdad que es una satisfacción increíble poder tener este lugar lleno de gente y de risas nuevamente. ¿Cuáles son los pros y las contras que tiene este lugar respecto al anterior? Contras que, bueno, estamos en una parte de la ciudad, un poco alejada del centro y de algunos sectores de la ciudad, y como pro que está todo recién pintado, hermoso, y estamos con mucha energía, digamos, nueva. ¿Qué es lo que falta por hacer teniendo en cuenta que estuvieron a contrarreloj para hacer esta apertura? Sí, un poco tenemos idea de reciclar, digamos, de reutilizar el patio y hacer algunos juegos al aire libre, que siempre es una buena alternativa ya en los días un poco más calurosos. La dueña del Museo Barrilete se mostró esperanzada en tener, en el futuro, gran asistencia de público cuando pasen las vacaciones. Por un lado tiene que ver que había mucha expectativa con la reapertura de Barrilete, y sí, las vacaciones son un momento de mucha afluencia para nosotros, de público y de todos los lugares que trabajan con niños. Así que, bueno, eso lo dirá el tiempo, tal vez dentro de uno o dos meses se pueda contestar. ¿El horario, los días de atención, dónde van a tener la apertura ustedes? De 11.30 de la mañana a 19.30. Eso va a ser en vacaciones. ¿Y el eslogan cuál es? ¿Menos play y más juegos? Totalmente, metamos mano a las cosas que mucho mejor.